¿Ustedes se comprometen a impulsar lo que el Consejo les proponga? Una propuesta que tiene que ser aprobada por tres quintos, es decir, una mayoría muy reforzada dentro del Consejo y eso se remitirá al Gobierno, al Senado y al Congreso. Pero esa propuesta a ustedes no les vincula. No, claro, no es vinculante. La iniciativa legislativa, esto es, los fundamentos de la democracia y del Estado de Derecho, las Cortes Generales son las que tienen la iniciativa legislativa igual que la tiene el Gobierno. Bueno, pues nada, que papel mojado, que ya que digan al Consejo lo que les parezca oportuno, que ya haremos nosotros lo que nos parezca relevante. Bueno, pues como les decía sobre la prensa, palo y zanahoria. Esa es la estrategia por parte del Gobierno que ya saben anunció un proyecto de regeneración democrática. Bueno, pues atentos a la noticia del Confidencial. Un alto cargo de fomento presenta una querella contra José María Olmo, periodista del Confidencial, porque dice que les está atacando demasiado, etcétera, etcétera. Quieren callar a Olmo y al Confidencial por informaciones que se están publicando. Ahí están viendo desde correo oficial del Ministerio de Fomento. Vamos a meterle una querella, ya está preparada para ver si conseguimos callarle porque nos está haciendo mucho daño. Alucinante. Desde institución gubernamental atacando directamente a la prensa para tratar de callarla. Pero es que además están las subvenciones. El Gobierno se ha convertido en el principal anunciante en España. Ya no son las grandes empresas del IBEX. No, es el Gobierno. Atención, 90 millones en el año 2023 más 109 millones de empresas públicas. ¿Y eso qué significa? Pues que al final los medios de comunicación se convierten en medios de propaganda gubernamental. Si me porto bien, me pagan. Si me porto mal, se querellan contra mí y me hacen desaparecer. Exactamente bolivariano. Con lo cual hay pocos medios libres, ¿no? Porque si al final dependen de la subvención del Gobierno de turno. Ya no solo del Gobierno estatal, que hemos visto que están abonando 190 millones de euros en publicidad institucional. Es que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se están pagando 27 millones de euros este año en publicidad institucional. Entonces, al final vemos a muchos medios de comunicación que son lacayos del poder político que financiamos todos los madrileños, todos los españoles con nuestros impuestos. Y mientras están dilapidando millones de euros en publicidad institucional para controlar a los medios y para callar al disidente, pues estamos viendo cómo hay servicios públicos que están totalmente abandonados y que no se están poniendo en el centro del debate político. Es decir, vemos a políticos más preocupados por su propaganda, por su imagen, por qué dicen los medios de comunicación en relación a sus políticas. Ahora lo hemos visto con el Consejo General del Poder Judicial. Los medios que reciben subvenciones del Partido Popular están legitimando un acuerdo y están legitimando todo el argumentario que están lanzándoles directamente desde Génova. En vez de analizar en profundidad qué relata el acuerdo y escuchar a los profesionales y a las asociaciones independientes de jueces que están diciendo que esto es una injerencia más en el Poder Judicial. Entonces, yo creo que es importante abordar este tema, creo que es importante darle transparencia a todos los contratos de publicidad institucional de todas las administraciones públicas, porque ya no solo nacional, autonómica, también en los distintos municipios tenemos que abordar estos gastos que al final los pagamos con impuestos y mientras se está pagando publicidad institucional, pues nos están atendiendo a otras necesidades. Estos gastos públicos que son para lo que están los impuestos, no para hacer propaganda, como es lógico, ¿no? Nada nuevo en el horizonte. Es que esto ya está inventado. No, no, no. Está inventado desde hace mucho tiempo, pero los volúmenes se han disparado. Se han disparado, sí. El socialcomunismo ya lo empleaba desde hace siempre y los utiliza la propaganda, es básica para ellos. Pero si hay una pieza, sobre todo del ajedrez, que hizo la derrota de alguna forma de poder que el reparto a los medios de comunicación fuera equidistante, o sea, fuera un cierto equilibrio, fue con el gobierno de Rajoy. Es decir, la señora, la vicepresidenta del gobierno en aquel momento negoció y pactó una serie de condiciones que perjudicaron realmente a la libertad de expresión y a la libertad de prensa en ese momento, favoreciendo a determinados medios. La vicepresidenta descolgó el teléfono para salvar la prisa. Claro, evidentemente. Bueno, pues ya está clarísimo para salvar la prisa. Eso no se ha equilibrado, ¿no? No, no. Es lo que le estoy diciendo. Es decir, que lo que hizo fue el desencadenante desde que en aquel momento se produjo cuando sí. Además, sobre todo, que Soraya Sánchez de Santa María lo ejecutó de una forma directa. Yo pienso que eso trajo lo que ahora tenemos ahora mismo. Es evidente que hay una cosa que al gobierno le conmueve. Es decir, le conmueve porque es pieza básica para que ellos puedan seguir funcionando y seguir tomando como referencia el objetivo que ellos tienen. Es la prensa, lógicamente, que no sea fin, y el poder judicial, que ya lo tienen. Es decir, que lo tienen más o menos conquistado. Es decir, ya empezaron por él. Es lo mismo que hizo Maduro. Es lo mismo que hizo el gorila rojo en Venezuela. Lo primero que hizo fue destituir al presidente constitucional. Pero los jueces y luego la prensa. Y luego acabó con, lógicamente, los llamó, como dijéramos, los reaccionarios. Con la excusa de favorecer la democracia. Es lo que estamos viendo. Por eso, que cadenas como esta y, sobre todo, medios de comunicación, los que se tienen que, de alguna forma, batir el cobre y guardarse las espaldas con los pulmones propios. Es decir, de la posibilidad que hay con todo lo que tienes enfrente. Es decir, que es necesario que este tipo de cadenas den lugar a poder decir, a poder hablar. Cosa que notas no. Ahora, sí hay una novedad importante, creo, aparte de los volúmenes, y es la querella. Es que, hasta ahora... Ya, pero las querellas salen gratis. Salen gratis, pero nunca desde un órgano público se ha metido una querella contra un medio de comunicación. Y, además, es que todo este discurso de la máquina del fango, la máquina del fango está en todo el mundo. Está Libertad Digital, está Confidencial, por supuesto, estamos nosotros en el distrito de televisión, está todo el mundo. Claro, es que... O sea, cualquiera que no sea el grupo de prisa o público, es máquina de fango. Es que hablaba antes de que el Partido Popular y el Partido Socialista llevan 40 años manteniendo el sistema. Y es, precisamente, también el tema de los medios de comunicación, no solo la justicia, que se le han repartido históricamente y que han protagonizado esta injerencia en el poder judicial, sino también con los medios de comunicación. Lo vemos también con las televisiones públicas, donde gobierna el Partido Popular, que controla la televisión pública, donde gobierna el Partido Socialista. Entonces, vemos al final ese intercambio de cromos. Y lo que es lamentable es que el Partido Socialista, el gobierno de Sánchez, esté utilizando instituciones públicas para presentar querellas contra un medio de comunicación. Esto es una verdadera vergüenza y propia de regímenes totalitarios. Y con estos ejemplos, yo creo que es donde tenemos que hacer pedagogía y ver cómo el Partido Popular no puede negociar con Pedro Sánchez, no puede negociar absolutamente nada con un gobierno golpista y con un gobierno totalitario. Entonces, mientras están produciendo todas estas series de injerencias y todo este asalto de todas las instituciones del Estado y todos los contrapesos de poder, lo que no puede hacer el Partido Popular es rendirse y plegarse ante Sánchez. Porque es que tenemos miles de evidencias de que este gobierno no es fiable, de que este gobierno es totalitario, de que este gobierno va a utilizar todas las instituciones para acabar con nuestras libertades. Y no solo eso, sino que ya ha anunciado que con la excusa de transponer una directiva comunitaria, que en realidad no es una directiva, sino un reglamento, y que tampoco hay que transponerlo, o sea que, bueno, no sé si es que no lo sabía o le da lo mismo, pues que va a atornillar a los medios de comunicación. Cuando lo que decía esa normativa europea es que los medios de comunicación tienen que ser transparentes en su financiación pública. Exactamente lo inverso. Está diciendo que no, no, usted cuente quién le financia del gobierno para decirle al público si es usted suficientemente independiente del gobierno. Pero fíjese, Don Luis, que en función de cómo usted lo cuente, suena de una forma o suena de otra. Lo que pasa es que tienen arte en hacerlo, es decir, sobre todo el gobierno de filibusteros. Es decir, tienen ese arte de poder engañar a la población y a la gente de creer que ellos están, de alguna forma, democráticamente controlando lo que se les va a ellos de las manos. Y lo venden y lo venden muy bien. Son tres millones y pico de votos los que saca este señor haciendo el memo. Bueno, que es un comercial, es un comercial muy bueno. Para comercial ya teníamos a Felipe González. Es un comercial espectacular y luego tiene todos los medios de comunicación a su servicio porque el que se mueve no sale la foto y si te aportas bien te cae dinero. Pues fíjate que aún así saca tres millones de votos y gobierna en minoría. Tócate la, tiene bemol en la cosa. Tiene una nulidad de capacidad de gestión, es cero. No, escucha ya, pero ¿dónde está? Es que, a ver, la cuestión es que... Está en la Moncloa y ¿qué es lo que ha hecho? No, no, está en la Moncloa. Ha conseguido aprobar presupuestos, no. Ha conseguido aprobar... Y lo va a poder hacer, pero gestión... Pero ¿qué es lo que le importa a él de los presupuestos? Y lo que le importa es mantenerse donde está. No, escucha, pero es que hay una cosa en la política, la dirección general de la política en España, hacia dónde va encaminada y otra es la del señor que está viviendo en Moncloa. Pero es que lo sabe usted. Él vive en Moncloa y recibe el sueldo de presidente. ¿Y para qué? Bueno, porque para él, bueno, pero que debería meterse en esa mente y en esa mente. A lo mejor es que, a lo mejor, Fernando, y vuelvo a lo que tú planteabas antes, a lo mejor se está dando cuenta de que no le está sirviendo para nada y por eso quiere volver a repartir cartas. Pero eso indica que, desde luego, cociente intelectual debe tener, porque es capaz de haberse mantenido donde está, utilizando las reglas que ha tenido. Todo lo que ha tenido a su lado ha acabado con él. El que ha confiado en él como el que no ha confiado tanto. Y ahí tenemos lo que ha ido dejando en el camino. Y le da exactamente lo mismo. Ahora, han tocado una fibra sensible a raíz de que se instara el procedimiento en Instrucción 41 de Madrid. Ahí ya cambia la cosa. A raíz de ahí. Por eso le digo que yo creo que estamos próximos a ver acontecimientos de futuro que espero que sean, por lo menos, de cambio. 5 de julio, viernes, declaración de Begoña Gómez. Seguida vamos a hablar de ese tema, pero tenemos con nosotros a Albert Castillón para hablar sobre este acoso a la prensa. Albert, gusto en saludarte. Muy buenas noches. Gusto estar contigo, Luis. ¿Qué tal, amigo? Muy buenas. Bueno, pues lo que estamos viendo es palo y zanahoria, sanciones y querellas a los medios de comunicación díscolos y subvenciones a los que se portan bien. Y además, amenaza de ir más allá. Sí, pero no es pan y zanahoria. Es desesperación, agobio, ahogo, estrés, no saber qué hacer, no saber cómo reaccionar. No están nerviosos, están al límite de sus fuerzas. No os olvidéis. Jamás pasó lo que está pasando. Jamás un presidente de gobierno pierde todas las elecciones, no es querido en la calle, imputan a su mujer, imputan a su hermano y están a punto de imputar a sus padres. Y en esta situación, a cinco, seis, siete días que su mujer haga el paseillo en Plata Castilla, ¿cómo no van a censurar a medios? Si llevan haciéndolo desde que llegaron al poder. Pero ahora ya a destajo, sin disimulo, igual que han hecho con el constitucional o con fiscalía. Ahora ya no se esconden. Ya los que son partidarios y los que somos detractores hemos enseñado las cartas. Y ya no hay más. Es defender la democracia o dejar que gane la dictadura de Sánchez. Estamos justo en ese punto. En dos años se ha gastado 440 millones de euros. Y así todo no es lo que se gastó Zapatero. Zapatero, en el año 2007, os acordaréis, lo peor de la crisis. La gente se suicidaba, los empresarios se quitaban la vida. Ese año, solo en un año, Zapatero se gastó 270 millones en publicidad. ¿Para qué? Para que dijésemos que no había crisis. Para que explicáramos que había brotes verdes. Y la mayoría de medios lo hicieron. En 2007 es cierto que televisiones como esta, programas como el mío, en canales alternativos no existían. Y era muy difícil controlar la información veraz porque solo tenías la oficial. Esto ahora es imposible. Ahora no hay quien domine redes sociales, YouTube, plataformas. Lo que él llama pseudomedios son los medios más fiables para seguir la información. Los pseudomedios son los que él subvenciona, que son la mayoría. O sea que yo creo que hay mucho agobio, Luis. Mucha desesperación. ¿Tú crees que el agobio tiene algo que ver con el 5 de julio? Sin duda. Es decir, Sánchez es capaz de dejar a su esposa divorciarse o que esté en prisión antes de perder la presidencia en Moncloa. Este es su carácter. Y no me cabe duda que va a aprovechar ese día 5, va a montar un espectáculo. Traerá, llamará para que todas las televisiones afines estén ahí. Convertirá a su mujer en Evita Perón. Si él puede, la acompañará hasta el cadalso. Hará lo que haga falta para manipular lo que es una pura situación de presunta delincuente, que es lo que es Begoña Gómez. Pero eso es la escena, eso es el teatro. Por dentro está al límite. Está preparando un plan B. A mí me cuentan que el plan B ya está montado, ocurriría en Marruecos, tendría ahí su refugio dorado y está bastante avanzado y organizado por si la cosa le sale mal. Él no se va a ir del poder, él no quiere irse. Pero si al final su mujer, su hermano, sus padres y quizá en un futuro él a través del Supremo, la causa de su mujer termina en él. La causa de Begoña Gómez es inevitable que acaben pidiendo un suplicatorio al Supremo de Sánchez. Es cuestión de tiempo. Claro, claro. Si hubo tráfico de influencias, obviamente se tráficó de influencias con el presidente del gobierno. Pero lo del plan B no lo ha entendido. Si todo se pone demasiado feo, si el horizonte penal se encapota, ¿huiría a Marruecos o simplemente si hay una derrota electoral se va a Marruecos? No, 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 no. A él las derrotas electorales le tienen sin cuidado. Hace tiempo que no le importa nada ganar o perder elecciones, le importa mantener el poder. Él sigue con la idea de Europa, de conseguir un cargo europeo que le saque de este barro español que no le interesa, lo más mínimo. Allí aún puede engañar a mucha gente, pero sabe que hay algo que es la justicia, que si se interpone en sus pretensiones políticas no tiene más remedio que salir de aquí. Y si judicialmente acaban acosándole a él, igual que a su mujer, su hermano, y digo en breve a sus padres, su refugio dorado es Marruecos. Me dicen que ya está bastante avanzado y no iría solo, habría algún miembro más del gobierno que le acompañaría. A ver, hay dos lugares donde los líderes del PSOE terminan sus vidas, sus carreras y hacen sus negocios, que es la República Dominicana y Marruecos, o sea que no es tan extraño. Pero en su caso Marruecos está muy avanzado el plan. Sí, la verdad es que las relaciones entre Sánchez y Marruecos son demasiado estrechas, demasiado íntimas. En fin, en todo caso, si es así, punte de plata. Hombre, por favor, ¿dónde va a estar mejor que en el lugar donde saben exactamente cómo es, pueden aprovecharse de ello? Estamos regalando a Marruecos lo que jamás hemos hecho. La mayor indignidad, por ejemplo, en el último mes es haber permitido y concedido que Marruecos sea el primer exportador de tomates de Europa cuando lo era España. Estas cosas no son casualidad. Que le dé 250 millones hace 15 días a la agricultura de Marruecos con lo que están pasando aquí los agricultores. Todo esto son acuerdos. A mí lo que me dicen, me aseguran, es que de cada uno de estos acuerdos hay una parte que se va para seguridad de futuro. Y ahí lo dejo. Es decir, no, el dinero público no está todo en el gobierno de Marruecos, sino que, bueno, se puede perder una pequeña cantidad por el camino para gastos varios. Alucinante. En fin, veremos a ver qué es lo que ocurre. Estamos viviendo días caóticos, Luis, días que no habíamos vivido tú y yo en la vida. Muy feos. Lo peor de Zapatero, jamás. Sí, sí. Y estaría muy bien si fuéramos corresponsables extranjeros y contáramos lo que ocurre en otro país. Pero somos nacionales y lo estamos sufriendo. Ojalá. Albert, muchísimas gracias, muy buenas noches. Un abrazo, compañeros. Ahí estamos, os veo. Un abrazo. Gracias. Bueno, pues esa es la... Salta palabra, don Albert, pero salta palabra. Es que no le falta ir una coma. Y sobre todo ese toque decía sobre de las pequeñas cosas que van lacerando y sobre todo minusvalorando el poder, digo, de las cosas que ya si hay algo que teníamos, que es bueno, la agricultura en España, que es uno de los medios en los que se ha sustentado, aparte del turismo, que se ha visto ahora mismo perjudicado. Ya pasó con el tema del banco de pesca, es decir, lógicamente las cuotas de las capturas, y ahora con la agricultura, que es fuente básica y necesaria de nuestro producto. Es decir, pero aún voy más allá. Y no es que estén nerviosos, sino que es que no les queda otra alternativa. Para una persona, para una fiera que se vea acorralada, lo único que puede hacer es morder a todo el que se acerque, pero no puede más, la fiera no ataca, sino la fiera cuando se le acerca. Y es lo que le está pasando. Es decir, que él está viendo que está acercado por algo que él no puede controlar de momento. Es decir, ha intentado hacerlo con cierta rapidez, pero se le ha echado el tiempo encima, porque le empiezan a llover esas cosas que le perjudican, que no va a ser capaz de poder solucionar. Es decir, lo del tema familiar, lo del tema de su mujer, en fin, hay cosas que... Y eso es lo que está acelerando de que en breve, y por eso es lo que yo decía antes, que vamos a tener noticias. No sé de qué tal, pero vamos a tener noticias importantes para nuestro país. Y espero que sean buenas, y por ese camino. Ojalá, ¿no? Veremos a ver qué es lo que ocurre. Todo pasa, al parecer, por el 5 de julio, ¿no? Ahora vamos a ver cuál es el performance que monta el presidente, porque también está muy acostumbrado a montar performance. Y a ver cuál es el recorrido judicial, porque el proceso judicial es muy largo. Y hay que ser muy fino también, porque como el juez se equivoque en algo, estamos fastidiados. Yo le digo una cosa. Yo sabe que soy abogado en ejercicio, vivo y soy parte de lo que es el organigrama. Un operador jurídico. ¿Eh? ¿Es usted un operador jurídico? Efectivamente. Es decir, efectivamente. Y en el caso de él, yo lo que tengo a diario, lo veo. En mi caso, he topado con el instrucción 41 más veces. Creo que es un profesional, como todos los magistrados y todos los jueces que están en Plaza Castilla y en otros muchos puntos en España. Es decir, hay una cosa que es imparable. Es decir, si tú acatas, es igual que deontológicamente los abogados, tenemos que, de alguna forma, defender cosas que no haría ninguno, un juez tiene todavía más obligación de aplicar e interpretar el código. Sobre todo cuando manejas el código penal. Desde el punto de vista procesal y, sobre todo, aunque no tengas en tu mano al ministerio público, que está completamente vendido al ejecutivo, ya lo tenemos clarísimo. Es decir, para que se hagan una idea, los telespectadores, cuando tú incoas un procedimiento penal, y se incoan diligencias preliminares, que se llama, cuando le dan traslado al ministerio público, normalmente suele estar, que está enfrente, es el edificio que está enfrente, Augusto de Plaza Castilla, Capitán Haya, antigua Capitán Haya, porque han cambiado las calles, ahora ya no se me da bien decir, yo apetito a Joan Maragal. Bueno, el Capitán Haya de toda la vida. Es decir, en frente está Fiscalía. Es decir, lo que tarda en... Bueno, pues normalmente suele, no menos de dos, tres meses, un mes y pico, depende de la causa, ¿vale? En cruzar la acera, ¿no? Sí, ¿no? En informar, en fin, emitir su dictamen. Bueno, pues el día que se presentó esto, el asunto de doña Begoña Gómez, tardaron el mismo día contestó Fiscalía. Claro, claro. Pero es que son datos, son hechos por lados, yo no me lo estoy inventando. Bueno, y de hecho reconoció el fiscal que había recibido presiones, ¿no? El juez, el juez instructor, dijo que había recibido visitas sorpresas y sorprendentes. Claro, que la Fiscalía se ha convertido en abogado defensor de Begoña, que es alucinante. Claro, ese es el tema, es decir, pero bueno, la institución, sobre todo la justicia, que es del Estado de Derecho, yo creo que es uno de los pilares más importantes, que son tres. Pero el judicial es el más importante, porque es el que ejecuta la diferencia entre autóritas y potestas, que no se enseñaban derechos romanos. En este caso, macho, directamente le tienen que dejar absolutamente libertad. Y él no va a pasar, o sea, estoy seguro, ¿eh? Que de la cabeza a los pies. Y si hubiera caído en el 39 o en el 25, hubiera pasado igual. Igual, igual, igual. O sea, que... Y al margen de la trayectoria... Malos tiempos para la lírica, como decía la canción. Al margen de la proyección penal o de la trayectoria penal que pueda tener el procedimiento en instrucción, yo creo que hay una cuestión que es el respeto a los ciudadanos y la responsabilidad moral, ¿no? Que tiene que tener un presidente del gobierno que tiene a su mujer imputada, investigada en la nueva ley. Y a mí me parece surrealista que teniendo a toda la familia investigada, todavía no haya dimitido, no haya ningún tipo de responsabilidad y además... No, ninguna explicación tampoco. La explicación es que estos son bulos mentiras y máquina de... Por eso, por eso, que la responsabilidad política, ¿dónde está la responsabilidad política? Fíjate hasta qué extremo que nadie ha desmentido de Moncloa, nada de lo que se está advirtiendo, así desde el punto de vista procesal y jurídico, no se está desmintiendo nada, porque no hay nada de mentira, porque en el momento que ellos vieran algún tipo de atisbo de que se está falseando la documentación, digo, la información, mejor dicho, y tal, lo habrían puesto en una circulación para masacrar el medio de comunicación que lo hubiera puesto. Pero no se pronuncian por eso. Además, el juez instructor ha visto indicios de delito, es decir, el principio de presunción de inocencia, intervención mínima del derecho penal, se archiva el procedimiento, como pasa con otros muchos procedimientos. Se sobre 6 se archiva, claro. Y sin embargo ha seguido hacia adelante, es decir, indicios de delito hay, ahora veremos... Y sin tener la fiscalía detrás. O sea, que dados cuenta que el Ministerio Público está ahí para garantizar que el procedimiento se lleve a cabo conforme a las normas y al procedimiento del delito. La acusación, Vox está personado como acusación popular en ambos procedimientos. Bueno, decisión además confirmada no solamente por el juez Peinado, titular del 41, sino también por la audiencia provincial, porque recordemos que la defensa de Begoña Gómez recurrió ante la audiencia provincial, y la audiencia provincial dijo que sí, que había indicios de criminalidad y que por lo tanto había que seguir con la investigación. Y sobre la fiscalía, llamativo, porque la primera denuncia que se presenta por parte de Actio y se presenta ante la fiscalía, no fue querella. Bueno, pues al día siguiente Begoña Gómez nombra abogado, es decir, la fiscalía descuelga el teléfono. Es decir, la fiscalía actúa de abogado defensor de Begoña Gómez. Hombre, está claramente. Es alucinante, ¿no? Pero eso lo hay que ver. Ya lo había hecho desde hace tiempo, como decía don Albert Castillo antes. Es decir, es que esto ya viene de pretérito. Y sobre todo porque, ¿quién nombra al fiscal general del Estado? Si ya pasó con Dolores Delgado, con la ministra. ¿Quién la designa? Pues ya sabe usted, ¿no? Pues lo mismo. Es decir, ¿cómo no se va a descolgar el teléfono cuando entra un asunto de doña Begoña Gómez? Es que no deja de ser una persona como nosotros. Es decir, que no deja de ser, que es una titularidad privada. Claro. Es decir, que es una persona física. Una persona física. O sea, que no es institucional. Nada. Mujer de presidente no tiene ningún cargo público de nada. Absolutamente. De nada. Bueno, pues fíjese hasta dónde ha llegado y hasta lo que se ha conocido de pasar a la... Digo, ya no hablar por la mencionar lo de la universidad. La universidad complutense. Es decir, que más es caro que eso. Lo que tenemos que tener claro y sobre todo de cara a la gente, digo, medios como este que tenemos posibilidad de poder hablar y ser libres en lo que decimos, es que tomen conciencia de que no todo el sistema está corrupto. Es decir, digo, desde el punto de vista del sistema judicial en España. Olvídense. Lo que pasa es que siempre ha habido y siempre va a existir dos tipos de justicia. La justicia que está el político, es decir, la parte del político y el ejecutivo, que es otra completamente distinta al mundanal. Es decir, el mundanal ruido que soy yo, en lo que estamos nosotros. La plata bella de la... Es decir, cuando tú eres político, lo primero es que estás aforado. Con lo cual a ti ya te juzga otro tipo de... Una cosa es tener inmunidad parlamentaria y otra cosa es tener impunidad, que no lo mire. Sí, efectivamente. Pero ahí ya tienes que tener ya otros remoles. No, no, no tienes nada. Simplemente tienes que ir a un suplicatorio y ya está. Y te sometes al derecho porque el imperio de la ley es para todos. Especialmente para los responsables públicos. Además tenemos un ministerio fiscal que en cualquier tipo de procedimiento judicial, yo también he sido abogado, estoy coyunturalmente dedicándome a la política, pero en cualquier procedimiento judicial, especialmente en penal, el Ministerio Fiscal ejerce de acusación. Es decir, persigue el delito, intenta... Claro, es garante. Es garante. Es garante. Es garante. Y aquí tenemos a un Ministerio Fiscal al servicio del gobierno para proteger a la mujer del presidente del gobierno. Sí, de abogado defensivo. O sea, ¿esto qué es? Es alucinante. ¿Qué estado de derecho es este? Bueno, vamos a ir a una breve pausa y enseguida vamos a retomar el asunto porque quiero que vamos a intentar conectar con el abogado de Accioir que presentó la querella contra Begoña Gómez y que también el pasado viernes presentó una querella contra los jueces del Tribunal Constitucional por estar blanqueando el Elegate. Será enseguida. Es que el Partido Popular está barajando la posibilidad de unas elecciones anticipadas en el año 2024, antes de que finalice el año 2024. Hotel Las Dunas. Es un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Nature House te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Nature House que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Nature House más cercano. ¿Ustedes se comprometen a impulsar lo que el Consejo les proponga? Una propuesta que tiene que ser aprobada por tres quintos, es decir, una mayoría muy reforzada dentro del Consejo. Y eso se remitirá al Gobierno, al Senado y al Congreso. Pero esa propuesta a ustedes no les vincula. No, claro, no es vinculante. La iniciativa legislativa, esto es los fundamentos de la democracia y del Estado de Derecho, las Cortes Generales son las que tienen la iniciativa legislativa igual que la tiene el Gobierno. Bueno, enseguida vamos a hablar con Javier Pérez Roldán, abogado de Actioir, que presentó la querella contra Begoña Gómez y que también el pasado viernes presentaron una querella contra los magistrados del Tribunal Constitucional por estar blanqueando los delitos del llamado Eregate. El mayor escándalo de corrupción de la democracia. Pero antes, si me permiten un consejo sobre aquellas personas que sufren artrosis, porque ya empieza a haber alguna solución. Hay varios tratamientos para las manos, analgésicos, antiinflamatorios, condoprotectores, terapia física, calor con baños de parafina, fisioterapia... Pero ahora surge otro muy eficaz y más cómodo. Son los guantes de Relax Quantic Nanotech. En sesiones de 20 minutos dan masaje, vibración y calor, reduciendo el dolor y la incapacidad funcional. Beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico. Es fácil. Apretas un botón y esperas a que el guante aplique el tratamiento mientras descansas o realizas actividades ligeras. Se venden además con unos consumibles impregnados en sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión. Los guantes de Relax Quantic Nanotech, de tecnología patentada, van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esa patología tan incapacitante. Llaman 900, 730, 122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis. Bueno, pues como les decía, el pasado viernes presentó una querella a los magistrados del Tribunal Constitucional porque, como saben, han blanqueado el delito del Eregate, en concreto el de Magdalena Álvarez. Y ahora se están planteando también ir hacia los casos de Chávez y Griñán. ¿Es un escándalo que el Tribunal Constitucional esté desautorizando al Tribunal Supremo? O sea, el Supremo hace su trabajo con todas las garantías procesales, con todos los derechos de los imputados y el Constitucional blanquea. Es otra institución más del Estado que está siendo manoseada y socavado sus principios fundamentales por parte del gobierno de Sánchez. Con el vereplácito, por cierto, del Partido Popular que se repartieron también a los magistrados del Tribunal Constitucional. Y esto, pues desde luego, a mí me parece especialmente grave porque un tribunal que debería ser un tribunal de garantías se está convirtiendo en un tribunal de instancia que se permite revocar sentencias que tienen cosa juzgada, el valor de cosa juzgada del Tribunal Supremo. Es decir, el caso de corrupción más grave, de los más graves de la historia de España, que es el caso de los hombres de Andalucía, con 680 millones de euros que defraudaron a todos los trabajadores andaluces, hoy van a ser amnistiados por la puerta de atrás por parte del Tribunal Constitucional. Entonces, en este contexto, como decía al inicio, y quiero que esto quede bien claro y recalcarlo bien, en este contexto de descrédito de todas las instituciones, en este contexto de utilización por parte del gobierno de Sánchez de todas las instituciones, incluido el Tribunal Constitucional, no me cabe en la cabeza cómo el Partido Popular se ha plegado y ha entregado a los jueces y ha negociado a los jueces con este gobierno de Sánchez, que vemos lo que hace con el caso de los seres, con la ley de amnistía, la reducción de los delitos de sedicidad. Hay que recordar que poco antes de que el Tribunal Constitucional resolviera lo que ha resuelto con Magdalena Álvarez, el propio Pedro Sánchez, en un mítin, dijo que Magdalena Álvarez era un ejemplo, que la estaban persiguiendo, etcétera, etcétera. O sea, que sabía lo que iba a ocurrir en el Tribunal Constitucional. Y eso significa que también van a blanquear probablemente a Chávez y Giriñán, que es probablemente el mayor feo que tiene el Partido Socialista. Pero es una instrumentalización del Constitucional de escándalo. Pero ya lo era, no es de ahora. Es decir, siempre, a ver, todo lo que toca a la política lo emponzoña. Es decir, porque... Sí, el blanqueamiento de Bildu fue espectacular. Pero el mayor caso de corrupción del Partido Socialista y además es bastante asimilante. Sobre todo porque yo no sé si... Porque yo no he visto a una Constitucional blanqueando una corrupción del Partido Popular. Es que no existe. Date cuenta que nosotros no tenemos precedente en nuestra Constitución y sobre todo en nuestros años que ya han cogido una cierta madurez democráticos. O sea, que no tenemos 100 años de democracia. Llevamos muchos menos. Claro, y no hemos vivido situaciones tan paradójicas como las que estamos viviendo ahora en las que la inseguridad jurídica es tan elevada. Es decir, es tan peligroso el momento en el que estamos pasando ahora mismo que yo creo que la mayor parte de los españoles no es consciente de lo que estamos viviendo. Yo creo que nuestros hijos o nuestros nietos estudiarán el paso por el que estamos dando ahora mismo. Que creo que para el futuro de muchos es crucial. Es decir, pero lo que remite o lo que exhala se supone que un tribunal que tenga que ser garantista de los que cuando tú acudes a esa instancia es decir, como máximo tribunal, como alto tribunal es cuando se está vulnerando un derecho fundamental. Aquí tengo una compañera que aparte de estar en la política ha estado ejerciendo y con lo cual se abre prácticamente lo que hay. O sea, con lo cual me están diciendo me está indicando que se está vulnerando lo más importante que hay que es la inseguridad y con la seguridad en la que tú puedas confiar en los órganos para administrar la justicia que tenemos en España. Es decir, el supremo que es el primero que es el que quieren ir y por supuesto el tribunal constitucional que ha estado siempre mancillado. Es decir, siempre ha estado siempre, pero siempre se disimulaba. Oloroso. Siempre ha sido un tribunal oloroso. Es decir, y con... Es que lo llamamos tribunal pero en el fondo es un órgano político. Político. Claro. Con resoluciones muchas veces políticas de contenido político. Pero ahí es donde decía... No, pero institucionalmente es un órgano político. Y me remito a lo que decía antes del órgano, otro órgano que está importantísimo en la administración de justicia como es el ministerio público. O sea, que esté de todas formas desde el punto de arriba desde la cúspide manoseado y vilipendiado por el poder político que en este caso lo designa. Que yo dudo mucho que otra formación política que gobernara no se habéis planteado esta situación. O sea, ustedes imagínense que el que estuviera gobernando ese Partido Popular y estuviera haciendo este tipo de atrocidades constitucionales. O sea, yo creo que la calle no estaría muy muy tranquilas. Yo no sé si convendréis conmigo. Si el que estuviera gobernando no es el que está gobernando y hubiera otra formación política no estaríamos en otra situación. Por supuesto. No, 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 no. Yo espero que si estuviera gobernando el Partido Popular no estuviéramos presenciando toda esta serie de tropelías al menos de forma tan flagrante. Porque es verdad que como... Porque esto parece ciencia ficción. Sí, sí. Sería compañera. Pero esto lo han hecho históricamente durante la democracia. Igual que repartirse los jueces, las televisiones públicas, todos los contrapesos de poder que deberían ser independientes y los que defendemos la separación de poderes, la igualdad ante la ley. Yo creo que tenemos que trabajar y tenemos que pelear y tenemos que defender en las instituciones. No nos podemos conformar y decir, no, es que esto siempre se ha hecho así. El Partido Popular y el Partido Socialista siempre se han repartido todo y resignarnos a esto. Porque tenemos un futuro en España y yo creo que tenemos que defender de verdad esa independencia de todos los contrapesos de poder. Porque es que si no... Es que es la garantía básica para poder vivir en el entorno de país como tenemos ahora mismo concepto. Y la seguridad jurídica. O sea, no puede ser que al final el Tribunal Constitucional que va a dictar una resolución al final política revoque una resolución del Tribunal Supremo. Claro, del Tribunal Supremo. Del Tribunal Supremo. Con lo cual estás viendo ahí que existe... Hay un choque institucional. Por eso creo que esa querella puede que funcione. Porque el Tribunal Supremo ha sido desautorizado. Claro, pero se está mancillando y sobre todo con una cosa que es básica. Y los magistrados están para interpretar y sobre todo aplicar el precepto del ordenamiento jurídico en el caso del penal. Me da igual en el ordenamiento o sea, en la orden que sea. Pero es que estamos viendo ante nuestras narices que se está descatalogando la figura del legislador. Es decir, que mire usted, a mí no me haga esto. O sea, a mí no me haga que estos señores que acaban de cometer o sea, que cometieron un golpe de Estado y que cometieron delito para mí terrorismo porque es que hay muchas formas de hacer terrorismo para el gobierno hay otras que no son las mismas que para mí y yo no soy yo me dedico yo soy jurista vamos, yo me dedico también en la como ha dicho usted operador operador jurídico para ti y para la Unión Europea Exactamente Para la elección de terrorismo Entonces, ¿dónde está el error? Don Luis, ¿dónde está el error? Es decir, que el que pisa la alfombra roja que cuando llega al Congreso se transforma porque, a ver durante muchos años Partido Popular y Partido Socialista están merendando esto Claro O sea, aquí no nos rasguemos las vestiduras echo de menos a un partido centrista ojalá viniera un Adolfo Suárez ojalá viniera un odión un odión de centro democrático que es la base digo, en aquel momento Bueno, todas las experiencias todas las experiencias centristas han sido fracasadas honestamente Sí, pero Pero ha sido un poco fracasó Ciudadanos ha desaparecido Pero mire usted convendrá conmigo que en la época en la que ha existido ese tipo de formación política ha habido una cierta tranquilidad social y política no como esta no me lo va a comparar Bueno, yo creo que una formación centrista no, yo creo que es necesario que exista una formación como Vox que defendemos la separación de poderes que defendemos la independencia del poder judicial que defendemos la no injerencia del poder político en las instituciones y en los contrapresos del Estado y yo creo que es fundamental y es hora de poner sobre el debate político que se cumpla el derecho y lo que es llamativo es que se ha puesto ya de moda que el derecho se lo toman a título de inventario por ejemplo la ley de banderas la ley de banderas lo que dice es que las banderas que hay que poner en los balcones oficiales son las banderas oficiales así de fácil ¿y cuáles son las oficiales? pues las oficiales la Unión Europea la de España la de la Comunidad Autónoma y la del Ayuntamiento de Toque y nada más y entonces hay una obsesión por parte del lobby gay del día del orgullo gay poner la bandera gay bueno y el día del cáncer porque no se pone el día del cáncer y el día del padre y el día de la madre y el día de la infancia y el día del sol y el día de la madre naturaleza y el día de cualquier día no ¿qué es lo que dice la ley de banderas? que se ponen las banderas oficiales y no se deben quemar y no se deben quemar exacto ¿por qué? porque las banderas oficiales representan a todos ¿qué es una bandera? un instrumento que permite identificar y representar a todo el mundo y ya está es bastante fácil de entender pues no señor hay que romper y montar una bronca cada vez que llega el día del orgullo gay por ejemplo en la Generalitat Catalana y en el Ayuntamiento de Barcelona quizá de bandera LGTB y en aquellos sitios donde se ha intentado poner la bandera LGTB y los partidos que estaban ahí PP y Vox han dicho que hasta aquí hemos llegado se ha montado el lío vamos a ver esas imágenes de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona y las estamos viendo están muy contentos aplaudiendo de que han puesto la bandera LGTB como si fuera un exitazo hemos conseguido violar la ley de banderas y mira que contentos están porque están violando la ley de banderas que es la garantía de la representación institucional de todos alucinante yo no sé por qué hay que explicar lo básico bueno y no solo en gobiernos de izquierdas como hemos visto en las imágenes sino en la Comunidad de Madrid en municipios donde gobierna el Partido Popular en solitario o con Vox que Vox no ha participado evidentemente como puede ser por ejemplo el Ayuntamiento de Torrelodones han izado la bandera LGTBI también han sacado su manifiesto de la Federación Española de Municipios y a mí es que me parece aberrante porque es que el Partido Popular ha comprado el marco mental de la izquierda y participan de esta colectivización y no respetan la individualidad y no respetan la bandera que nos representa a todos que es la bandera de España que es la única bandera que tiene que estar en las instituciones tanto en los ayuntamientos como en los parlamentos autonómicos por cierto interesante la bronca que se ha llevado Martínez Almeida a cuenta del cartel del Orgullo Gay porque el Ayuntamiento de Madrid también se suma a toda esta movida del lobby LGTBI y ha salido trasquilado curioso me estaba acordando de una reflexión que el otro día no sé dónde lo leí o lo vi don Luis y con querida compañera de fíjase quemar una bandera en la comunidad purciana es un delito pero si la quemas en el proceso no es delito curioso curioso decir quemar la bandera institucional por la igualdad claro efectivamente yo qué sé en Castilla y León que tampoco es una bandera oficial y tampoco pasa nada pero es curioso o no hizo la bandera española desde hace años o décadas y tampoco pasa nada con perdón de la expresión porque por la noche no hay muchos niños viéndonos esta mierda es lo que está haciendo el gobierno este tipo de situaciones que hasta las propias banderas son refugio de problemas y de enigma es decir no de enigma sino de con perdón lo que decía antes de mierdas cuando eso tendría que estar por encima de todo es decir hay una cosa que en España no falla que es el fútbol eso sí da igual que no tengamos signo da igual que tal pero eso sí que funciona llena campos y funciona muy bien el franco lo hacía bastante bien con eso porque el fútbol los toros en fin el pan y círculos sí que se lo inventaron los romanos eso sí que es viejo sí pero el resto lo de las banderas que estamos hablando ahora de poner pero mire usted si es lo que decía la bandera la bandera institucional del municipio donde esté o de la comunidad donde esté y por supuesto por detrás y la más alta la de España ya no solo es la bandera que al final una bandera pues es un símbolo la bandera LGTBI que están colgando en algunos ayuntamientos sino todo lo que rodea a todo este colectivo LGTBI que al final lo que hacen es rodearse de chiringuitos seguir financiando sus redes clientelares seguir colectivizando es decir la izquierda quiere apropiarse quiere arrogarse esa defensa esa falsa defensa de los derechos de los homosexuales y luego el Partido Popular se pliega nuevamente ante la ideología de la izquierda y hace exactamente lo mismo ¿qué quiere cambiar el Partido Popular? hay ciertas cosas que no se entiende yo en eso hay ciertas cosas que no las entiendo afortunadamente no milita ninguno partido ahora pero es que eso tampoco se entiende porque a ver tienes que tener por lo menos criterios bueno aparte de los complejos y de que la izquierda se cree en la superioridad moral el derecho de repartir carnes de demócrata pero si tan claro me lo dicen cuando hay votaciones que tengo que votar una determinada formación y yo tengo en las ganas y el gusto de tener la capacidad cognoscitiva de leerme su plan y luego ver lo que hacen luego a la larga pues caño defiéndeme también en otras cosas que para mi son básicas que lo que estamos hablando es una cosa básica y sobre todo porque lo que se está defendiendo con todo lo que os decía y además muy acertadamente es que se está con el movimiento LGTBIHJK este tal lo que ha hecho ha sido todavía crear más desigualdad con la mujer no apoyarla con lo cual dices no entiendo nada o sea es un movimiento que yo creo muchas veces que me recuerda a los años 60 el movimiento este hippie del LSD y de ir por los parques y con lo tal y pensando en las es decir porque no tiene sentido que hoy venga a tu programa y yo sea un hombre y mañana te diga no que hoy soy cebra querido Luis con lo cual hoy solo puedo rebuznar el único sentido que tienes tú te puedes autodeterminar como quieras claro y inscribirme en un registro público claro y que me haga caso registrado el único sentido que tienes precisamente eso es de ir regando de redes clientelares de concejalías de LGTBI de regalar cordones de colores de los cartelitos del Ayuntamiento de Madrid que Almeida y de los dineritos que hay de las observatorios claro que pagamos todos ¿cuánta gente no hay detrás que vive de este tipo de cosas? bueno pues si teníamos bastantes problemas Oscar Puente ha generado uno más en vez de solucionar los problemas que tiene el transporte que ya son algunos se le ha ocurrido que va a denunciar a UIGO ante la Comisión Europea ¿y por qué lo va a denunciar? bueno pues porque supuestamente está violando la liberalización ferroviaria pero no es exactamente lo contrario señor Ministro no es precisamente la llegada de los operadores competidores de Renfe los que están fomentando la liberalización ferroviaria y por lo tanto la competencia en precios la mejora de servicio etcétera etcétera es una cosa alucinante ¿no? y además se busca un problema internacional porque UIGO es la red francesa o sea el Estado francés y sobre todo hay una cosa que me hace gracia a este señor bueno es que no sé bueno me imagino que se está rodeada de buena gente ¿no? de buena gente y profesionales yo no por supuesto no vengo aquí ni a valorar su capacidad desde luego para poder llegar y para poder estar donde está y mantenerse como se mantiene pero sí que es verdad que está utilizando el gasto público es decir está utilizando fuentes que yo le proveo para contrarrestar todo lo que él enciende en las redes sociales es decir date cuenta que este señor para que te hagas una idea es como el bombero torero bombero piromano exactamente bueno pero sí pero el que hacía las chascas y el que se metía como dijéramos con el toro con el no sé cuántito y lo que está consiguiendo es decir lo que se gasta el dinero es decir además del presupuesto que es de todos y el otro día lo decían en un medio de comunicación y muy acertadamente por cierto que quién es él para gastarse dinero de todos en que no le insulten hace una investigación de quién le está insultando y quién le está en las redes sociales y para eso estás empleando no pero usted está ahí para otras cosas usted está ahí para defender otros intereses y sobre todo si tiene mierda en su cartera intentes no tiene problemas tiene problemas muy graves pero bueno sobre el tema de la liberalización le hemos querido preguntar a Juan Iranzo cuál es su opinión de este anuncio del ministro Puente que va a denunciar a Guigo ante la Comisión Europea esta es su respuesta los procesos de liberalización que se ha llevado a cabo en nuestro país desde los gobiernos del presidente Arnar han favorecido enormemente la eficiencia del sistema ha beneficiado al conjunto de los consumidores normalmente a través de un abaratamiento de los precios y por otro lado ha incrementado enormemente la demanda de sus servicios en el caso del transporte ferroviario de pasajeros no se ha producido una excepción afortunadamente se han introducido nuevas empresas que compiten también una tradicional pública como Renfe pero han permitido abaratar el precio de los billetes significativamente incrementar enormemente la demanda en general optimizar la utilización de la infraestructura de transporte ferroviario la política de Oigo tiene su lógica trata de incrementar el número de clientes y por otro lado lógicamente no va a perder pretende como es lógico y es una responsabilidad empresarial amortizar los 700 millones de euros que ha realizado de inversión sobre todo en equipo y por otro lado cumplir a rajatabla su contrato con el operador de infraestructuras y pagar mil millones de euros en los próximos diez años de tal manera que no tiene ningún sentido la reivindicación de Ciudad Puente pues como es lógico pues como es lógico porque lo que dice el señor Iranzo está cumpliendo con el compromiso está pagando dinero por utilizar los raíles y no poco dinero además está pagando impuestos está generando empleo está dando servicio ha abaratado el servicio de manera espectacular ha democratizado si me permiten la expresión el transporte por ferrocarril de alta velocidad a todo el mundo pues me parece espectacular pretender ahora encima poner paros en las ruedas para mí es absolutamente inentendible bueno tenemos con nosotros a Julián Salcedo Julián gracias por acompañarnos muy buenas noches muy buenas noches Luis bueno no sé cómo interpreta usted este ómnibus por parte del ministro Puente no tenía enemigo y se lo inventa bueno sabemos cómo es el personaje y estamos acostumbrados a que lo que busca fundamentalmente son dos cosas por un lado protagonismo necesita tener presencia permanente en los medios de comunicación y en lugar de que esa presencia le sirva para poner el conocimiento de público de la ciudadanía cuáles son lo que está haciendo en su ministerio pues sabemos que lo que le gusta es provocar y lo consigue entonces lo importante es no hacerle mucho caso yo creo no dejarse provocar y luego en concreto esta digamos cruzada que tiene contra las otras operadoras de Renfe como IRIO o OIGO ahora pues es que yo creo que no no le llevarán a ningún sitio porque precisamente si algo impera en la Unión Europea es la libertad de mercado la libre competencia etcétera entonces todo lo que persigue o que parece que contra lo que lucha Óscar Puente es precisamente contra eso contra la libertad de empresa la libre competencia pero si lo que están haciendo estas dos operadoras está fenomenal por un lado porque nos viene muy bien a los ciudadanos porque primero introduce más destinos más frecuencias más competencia y mejores precios y segundo pues esto le tiene que servir a Renfe le debería servir a Renfe y al ministro por supuesto para estimularle y buscar mayor eficacia en la gestión vemos que ese no es su estilo además Julián cuando le preguntan cuál va a ser el motivo de la denuncia si va a seguir por la vía de atentar contra la libre competencia dice que no que va a ir en contra de la liberalización ferroviaria que la verdad es que no entiendo muy bien de qué va porque podría decir podría decir que está vendiendo por debajo de coste pues está vendiendo por debajo de coste no sé si eso es delito pero el problema se lo tendrá que explicar a quien corresponda bueno sabemos que Oscar Puente cuando tiene cada vez que tiene oportunidad pues alardea de que él ha tenido una vida profesional en la actividad privada que es abogado y que ha ejercido como abogado muchos años yo también lo soy y que por tanto pues sabe de lo que habla ¿no? bueno sabrá de otras cosas pero de esta no ¿no? yo creo que claro sí, dice muy bien claro que lo dice no, no, no si no es por atentar contra la libre competencia claro, sabe que en ese camino no tiene ninguna posibilidad ninguna oportunidad ¿no? y luego si es por llamémoslo dumping por debajo de precios artificialmente etcétera pues sabemos que no pero si es que es normal cuando dos operadores como son los que han entrado en el transporte ferroviario en España tienen que empezar con unas cuantiosísimas inversiones sin un público porque no tienen clientela la tienen que ir haciendo poco a poco pues la única estrategia que sirve es probablemente una estrategia de precios bajos que no esto no significa por debajo de coste ni nada significa una estrategia de precios bajos hasta que alcancen un nivel de clientela lo suficientemente razonable a partir del cual pues ya empiecen a pensar en términos de rentabilidad es que de otra manera si lo hicieran por costes imaginaros los costes que puede tener una compañía con las grandes inversiones que han tenido que hacer en digamos en trenes en etcétera en personal en campañas publicitarias si ya sabemos que cualquier empresa que arranca tarda dos o tres años mínimos en ser rentable o cinco a llegar al breakeven pues claro entonces lo que le pide es no 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 dedíquese usted a poner precios muy altos para que nadie coja sus servicios y que todos vuelvan a Renfe no hombre pero si es que Renfe lo que tiene que ganarse es el servicio por la clientela por calidad por puntualidad ya acabamos de ver lo que acaba de hacer ya se permiten si la primera hora y media de retraso resulta que esta ya no no da derecho a indemnización o sea que yo me voy a Valencia una hora y cuarto una hora y media de recorrido y llego tres horas tarde y no me indemnizan pues lo único que va a conseguir es que a determinados destinos no sé si a Valencia pero por ejemplo a Barcelona pues los que nos habíamos acostumbrado a coger el ave o en definitiva el tren de alta velocidad pues nos volvamos al avión lo que vamos a hacer claro desde luego bueno esa es la responsabilidad del ministro que esperemos que asuma sus propias responsabilidades y se dedique a gestionar que para eso le pagamos el sueldo y no a meter paros en las ruedas y a generar problemas donde no los hay Julián Salcedo gracias Luis si me lo permites no es que sea la responsabilidad del ministro hay que pedirle responsabilidad al ministro porque las consecuencias las pagamos nosotros el déficit de Renfe lo pagamos nosotros los españoles desde luego Julián muchísimas gracias buenas noches muchas gracias bueno pues así están las cosas y mientras tanto sigue planeando el ambiente de posible adelanto electoral el propio Fijo ya lanzaba o sugería de esta manera es posible si es posible que haya elecciones el 13 de octubre es posible yo no lo descarto lo que le interesa a Sánchez y lo que diga Puigdemont es que el Partido Popular está barajando la posibilidad de unas elecciones anticipadas en el año 2024 antes de que finalice el año 2024 bueno es que hay varios asuntos encima de la mesa está la comparecencia de Begoña Gómez el próximo 5 de julio viernes en el juzgado de Castilla de la plaza de Castilla pero es que además hay muchos asuntos encima de la mesa que podrían plantear ese adelanto electoral y es que es bastante probable que en Cataluña no haya gobierno y que por lo tanto haya que repetir elecciones y eso genera todavía más inestabilidad ¿creéis que efectivamente estamos en ese escenario? ¿caminamos hacia un adelanto electoral en octubre? ¿hacerlas coincidir catalanas con generales? Isabel bueno a ver yo no tengo una bola de cristal ni soy analista política ojalá hubiera adelanto electoral y desde luego la situación en la que se encuentra actualmente Sánchez especialmente con toda su familia acercada por la corrupción pues hace pensar que bueno pues que puede ser un escenario desde luego plausible y posible para este año dos mil dos mil veinticuatro ojalá ojalá haya un adelanto electoral y ojalá de verdad el gobierno que entre pues cambie las cosas todo lo que hemos hablado en el programa y garanticemos por fin de una vez por todas esa separación de poderes esa independencia del poder judicial y bueno pues resolver y dar solución a los problemas reales de los españoles que escuchábamos también al ministro bueno escuchábamos las declaraciones en relación al ministro Oscar Puente y esa dejación de funciones en cuanto a Renfe el transporte público un servicio público tan esencial y que al final vemos a ministros que se están dedicando con dinero público a hacer cosas que no redundan en beneficio de todos los españoles entonces bueno pues ojalá haya un adelanto electoral pero desde luego no lo sé y si viviéramos en Extremadura querríamos también el AVE hasta allí ¿no? y que no funcionara que funcionara por lo menos el AVE hasta allí que se cumpliera la promesa reiterada del Partido Socialista de que va a haber en campaña viene que llevan como 25 años con eso como digo yo fíjate si son listos los jodidos que ahora no interesa hablar de la AVE ahí a Extremadura ¿verdad? claro le podríamos facilitar el transporte al hermano de Sánchez que tenía creo que tiene también ahí pero está en Portugal ¿no? creo que en Portugal se supone que estaba en Extremadura y tenía también casa en Extremadura que ya estaba fincado ah Fernando es internacional si se repiten las elecciones y Sánchez decide volver a repartir cartas probablemente va a sacar más cartas que antes a costa de sus socios la pregunta es ¿sumará 176? porque de tanto comerse a sumar y tal y la segunda pregunta PNV y Junts ¿no se darán la vuelta? puede dársela es que puede dársela pero ni de coña digo y desde el punto de vista yo que es una opinión personal 176 no saca ni jarto vino ni jarto vino el problema está en que como decía como decía Isabel antes es decir es un momento puntual en el que cercado cercada a la bestia por lo que más le afecta que es el entorno no tiene mucha alternativa es decir lo decía también antes don Albert Castillo es decir que no tiene mucha más alternativa y tiene que salir es decir no se va él sabe perfectamente y le trae al pairo que durante su mandato se aprueben leyes o no se aprueben leyes ellos tienen una forma de poder legislar como bien sabe a través del consejo de ministros y de una forma directa aquí quiere leyes y tiene reglamentos exactamente nada más pero el resto bueno tenemos con nosotros a Javier Pérez Roldán abogado de Actioir Javier gracias por acompañarnos buenas noches ustedes han presentado una querella contra los magistrados del tribunal constitucional ante el supremo porque supongo que entienden que el blanqueamiento que se está haciendo del EREGATE es contrario a derecho exacto la hemos presentado este viernes pasado porque claramente están acotadas las competencias entre el supremo y las competencias del tribunal constitucional el supremo es quien valora el derecho quien aplica los tipos penales quien establece la jurisprudencia y lo que no puede hacer el constitucional es enmendar la plana al supremo y entrar a analizar tipos penales que no le corresponden usted tiene la sensación de que esta decisión que está tomando el tribunal constitucional de momento con Magdalena Álvarez pero que se abre la puerta también a Griñani Chávez tiene algo que ver con el asunto de Loufer lo digo porque de esta manera se está desautorizando al supremo que condenó por el EREGATE de manera que el mensaje que se lanza es que la justicia está politizada porque claro el tribunal constitucional ha dicho que no había nada pero el supremo dijo que sí luego el supremo está contaminado en efecto vamos a ver en efecto algo sospecho que hay de eso ¿por qué? porque vienen a reconocer vienen a decir en la sentencia que el tribunal supremo se ha extralimitado cuando quien parece que se ha extralimitado es el tribunal constitucional pero además por varios motivos y lo sorprendente es que en el delito que ha entrado precisamente el de la prevaricación administrativa es un delito que en este caso no tenía condena de prisión es decir no había por ahí levantar una prisión no, no yo creo que ha ido más a precisamente desacreditar al tribunal supremo Bueno señor Pérez Roldán el próximo viernes será la comparecencia de Begoña Gómez en el juzgado de la plaza de Castilla ¿cuál es su previsión? O sea mi previsión es que no va a colaborar con la justicia en el sentido tiene el derecho pueda acogerse al derecho a no declarar y o bien se acoja al derecho a no declarar y no declara o bien pueden insistir o seguir insistiendo en la suspensión de esa declaración ¿por qué? porque sostiene su abogado que no se sabe de qué se le acusa que no saben concretamente de qué se tiene que defender y entonces a lo mejor puede decir que no comparece su representada hasta que no resuelva la audiencia provincial un recurso que tendría que presentar a lo largo de esta semana claro lógicamente porque actualmente está pendiente de resolver un recurso por el juez de esa cuestión si lo resuelve en estos días lunes, martes bueno pues a lo mejor él recurre en la apelación pero todo eso Javier es maniobra dilatoria para alargar julio agosto y navi y en septiembre ya veremos exacto porque hay una curiosidad dice que no sabe de qué se le acusa pero el juez hace tiempo acordó seis testigos que al final los suspendió el tema de los testigos por otras cuestiones de notificaciones de otras diversas cuestiones pero no recurrieron aquellos testigos si usted no sabe de qué se le va a interrogar a su defendida pues lógicamente debería oponerse también a esas pruebas testificales porque no sabe de qué van a declarar los testigos o sea es un poco la pescaría que se muerde la cola se busca entiendo yo dilatar las actuaciones pues no se sabe muy bien con qué objeto cuanto más tarde llega a lo mejor una imputación más formal una apertura de juicio a lo mejor se va buscando eso si se anticipan las elecciones que no haya como tal un auto de transformación diciendo que esto pudiera ser delito y que se abra judicial pues algo de eso puede ser en todo caso creo que es bastante claro que se le acusa de tráfico de influencias yo creo que no hay duda toda España sabe que se le acusa a la mujer del presidente de tráfico de influencias exacto exacto y de negociaciones prohibidas con empresas privadas donde nada ha podido favorecer a unas u otras pero vamos los hechos son claros además es que ha aparecido el historial suyo laboral desde que su esposo es secretario general del PSOE en todos los medios en todos los escritos en el juzgado es decir es que hay papeles y papeles hay tres tomos actualmente si no saben tres tomos de qué se le acusa pues no sé qué es lo que quiere puede ver distrito televisión y nosotros se lo explicamos inmediatamente bueno Javier Pérez Roldán muchísimas gracias un abrazo y buena semana bueno pues como ven todo pendiente del próximo viernes declaración de Begoña Gómez donde habrá importancia importante información jurídica judicial y también política porque obviamente eso va a producir un verdadero tsunami político estaremos allí y se lo estaremos contando en tiempo real y por supuesto el próximo domingo lo analizaremos con detalle Fernando Fanego muchísimas gracias muchas gracias muchísimas gracias también muy buenas noches nosotros volvemos como sabemos el próximo domingo con más información y más análisis muy buena semana de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias.